Dulces canciones que a ti cantamos Porque tu nos distes paz Gloria y gloria a ti te damos Porque un día volverás Un día Y a lo lejano Y creer Y eso volverá Nos esperamos Que nos vengas a levantar Te suplicamos Humildemente Que nos des más de tu amor Para alabarte Y bendecirte Porque tu eres el salvador Y a lo lejano Y a lo lejano Y a lo lejano Y a lo lejano Nos esperamos que nos vengas a levantar Señor, mi buen Señor, quiero llorar, quiero gritar No cabe en mi pecho este gozo de ti Cuando te comprendí, también te conocí Andando en este mundo, enfermo y fatigado Con mi alma ya perdida, en el riesgo y el dolor Llegaste a mi vida, cuando enfermo yo me hallaba Y de mi santa mar, recibí mi sanidad Un día sanado Yo fui Quise aceptar mi salvación Estando enfermo, viniste a mí Por la fe y la oración, sanado yo fui Andando en este mundo, enfermo y fatigado Con mi alma ya perdida, en el vicio y el dolor Llegaste a mi vida, cuando enfermo yo me hallaba Y de mi santa mar, recibí mi sanidad El Señor nos dice, y por todo el mundo Y el mensaje va Y el mensaje va A todas las almas que estén en pecado Cristo salvará Cristo me guía Cristo me guía Cristo me guía Cristo me guía No temeré Sigo adelante con mi salvador Llevando el mensaje Cómo es mi deber Cómo es mi deber Hablando a las almas de Cristo el Señor La muerte me espera Y también peligro Yo no temeré Yo no temeré Llevo mi bandera Llevo mi bandera Cristo va conmigo Y él a él seré Cristo me guía No temeré No temeré Sigo adelante con mi salvador Llevando el mensaje Llevando el mensaje Cómo es mi deber Hablando a las almas de Cristo el Señor Esto conocerá el mundo aquí Que somos hijos salvos Su gracia me salvó Yo comprendí Que su misericordia Su sangre carmesí La voz de ser Limpiando mis pecados Esto conocerá los pueblos hoy Que somos redimidos Ya fuimos perdonados Ya fuimos perdonados Por su amor Limpiando nuestras manchas La obra que el Señor hizo Por mí Él ya la perdonó La obra que el Señor Él ya la perdonó La obra que el Señor Él ya la perdonó La obra que el Señor He le escuchado a mí Él ya la perdonó La luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar Luego aparece allá en el oriente el primer rayito de sol Luego se esparce por el ambiente, por las bondades de nuestro Dios Qué momento más hermoso, cuánto gozo en cada ser Todo se torna dichoso Ante Dios, el gran creador Solo el hombre siendo él Lo más amado de Jesús Debe recordar también Querer recantarle al Señor Por la mañana, muy tempranito, cuando apenas se perdió La luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar Luego aparece allá en el oriente el primer rayito de sol Luego se esparce por el ambiente, por las bondades de nuestro Dios Es tan bueno, es tan tino y cariñoso Que en mis pruebas él me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con él Es tan bueno, es tan tino y cariñoso Es tan bueno, es tan tino y cariñoso Que en mis pruebas él me imparte su poder Él me anima y me ayuda en mi camino Para que siempre pueda yo vivir con él Aunque fuerte tempestad en mi camino El amor que azota mi alma con crueldad Pero ansioso espero ver el arco iris Anunciando por siempre bella paz El amor que azota mi alma con crueldad El amor que azota mi alma con crueldad Tengo un hogar que Cristo ha preparado A esa mansión en donde quiero estar Por eso quiero ser fiel hasta la muerte Y la corona al final yo ganaré Y la corona al final yo ganaré Yo llegaré a esa mansión gloriosa Yo viviré con Cristo mi Jesús Yo llegaré en aquel país hermoso A donde llanto de hablar no sentiré Hay una senda que muchos no conocen Hay una senda que hacia el cielo va Aquel camino es el Cristo divino Que por mi causa allá en la cruz se empadeció Yo llegaré a esa mansión gloriosa Yo viviré con Cristo mi Jesús Yo llegaré en aquel país hermoso A donde llanto de hablar no sentiré Yo llegaré en aquel país hermoso A donde llanto de hablar no sentiré Madre, que Dios te bendiga A mi madre yo quiero agradecerle Con todas las fuerzas que da el alto Dios Que te ama tu hijo, te quiere tu hijo Con el corazón Oh Dios bendito Guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito Y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tú le aumentes muchos días Y por gracia tú le aumentes muchos años Madre, que Dios te bendiga Esas canas que se ven en tu cabeza Anuncian cuando niño tu vela vas por mí Las arrugas que en tu cara ya se notan Sufrimientos y desvelos simbolizan para mí Oh Dios bendito Oh Dios bendito Guarda de mi madre tan querida Oh Dios bendito Y la guíes con el centro de tu mano Y en su rostro tú le aumentes muchos días Por tu gracia tú le aumentes muchos años Juan gloriosa será la mañana No venga Jesús el salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor La iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperemos la mañana gloriosa Cuando venga Jesús el Salvador Donde todo será color de rosa Con la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Para siempre será el Consolador Demos gracias Demos gracias de tan grande amor Demos gracias por la salvación ¡Oh Navidad! Oh Navidad, día, día Navidad Con el viento invernal Como me hace recordar Nace Jesús, nace el niño Jesús Con el viento invernal Nace vivo el Salvador La estrella que brilla en el cielo Nos alumbra con más claridad Nos alumbra con más claridad Con el viento invernal Con el viento invernal Como me hace recordar Nace Jesús, nace el niño Jesús Con el viento invernal Nace mi buen Salvador